Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho Decir, percanta que has hecho de mi pobre corazón Sin embargo, yo siempre te recuerdo con el cariño santo Que tuve para ti Estás en todas partes, pedazo de mi vida Sos la ilusión perdida que nunca olvidaré Al contorro abandonado Ni el sol de la mañana Asoma por la ventana Como cuando estabas de vos Y aquel perrito, compañero Que por tu ausencia no comía Al verme solo el otro día También me dejó Si supieras Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Te acordarás de mí